¡Hey! ¿Qué de nuevo? Bienvenidos a un nuevo video de Voxification. Muchas gracias por apoyar al canal y suscribirse. También, obvio, por ver los videos y darle un super like. En esta ocasión les traemos este Hot Wheels de Baby Yoda en su cunita, que es edición especial. Y miren, aquí está bien pasado de lanza. No tiene tantos detalles el rostro de Baby Yoda, pero o sea, está en su cunita, eso lo vale todo. Y aquí está la Wave, que no manches, esta nunca llegó a México o nunca la vi y estaría chido tenerla. Pero la neta, este Baby Yoda, todos lo quieren y sí llegó a México, creo, en Amazon y en Imperial Toys y en otras tiendas, si mal no recuerdo. Pero pues bueno, es momento de abrirlo, yo creo. Muy bien, pues vamos a sacar al The Child. Vamos a ver por aquí, con cuidadito. Oigan, por cierto, les está gustando el nuevo fondo aquí del canal. A mí me pareció muy chido, la verdad. A ver. Vamos a sacar al The Child. Miren nomás esta belleza de cuna. Y miren al niño, al Baby Yoda. Parece un señorcito ahí. Esto parece como cajeta. Está muy chida, la verdad, sí me gustó. Costó 256 pesos. De hecho, ahorita está disponible porque es de importación desde Amazon Estados Unidos. Pero ahorita cuesta 258, más o menos, por ahí. Pero está muy chido, la verdad, sí vale la pena. Y aquí tenemos su base. Y está chido este detalle. Es del animal o especie que matan. Entre el mando y The Child. O del Child que le ayuda a matarlo a este güey. Pero no manches, está chida. Ya lo armé. Ahora sí vamos a poner a The Child. Aquí. Miren nomás. Impresionante. Eres un estúpido. Pequeño accidente. Pero miren nomás. Aquí está ya. Bien puesto. The Child. Levitando. Oigan, por cierto. Ese matel que van a sacar. Va a estar bien caro. O sea. O está bien caro. Pero va a estar muy chido, la verdad. Quien lo tenga. Y ahí está The Child. Aunque algo humilde. Para la recita. Pero bueno. Vamos a hacerle unas tomillas ahí. Como poses. Pero así normal. Miren nomás esta belleza. La cámara no lo enfoca bien. Porque está demasiado pequeño. Pero miren nomás. Ahí está. Puedo creerlo. Una miniatura esto. Ahí está. Me gustó. Ahorita lo vamos a poner con el mando. Para que vean cómo se ve. La verdad. Ese Baby Yoda es un señorcito. Miren nomás. Y miren nomás este papacito. ¿Eh? El mando. Qué videazo. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan este video con alguien que le guste Baby Yoda. O el Mandalorian. Y si les agradó este video. Dejen su like. Y un comentario sobre qué opinan. De esta. Grandiosa. Cunita. Hasta la próxima.